Bueno, muy bien, segundo bloque. Nos están retando, Daniel, nos están retando los técnicos. Estamos por todos lados. Porque, bueno, lo que pasa es que Daniel Sobato es amigo. Y yo lo había invitado hace un par de semanas en el Estado de Buenos Aires y me dijo, vengo hoy. Y yo no lo vi más, tuve algunos percances con el celular y Daniel me contestó los mensajes. Pero yo no los leí. Y pensé que no venía. Pero bueno, felizmente acomodamos todo y estamos. Pero en la picadita no, ¿no? En la picadita no. Con la pandera. Una empanada, aunque sea nada. A la salida. A la salida. Si querés, vamos a la salida. Bien, vamos a hablar un poco de la ley electoral. ¿Qué hace falta cambiar en Córdoba? Mirá, este año se cumplen 15 años desde que la Comisión Consultiva de Expertos Electorales que había integrado el gobernador Schiaretti como consecuencia de la crisis electoral del 2007 una comisión electoral que yo tuve el honor de presidir pero que estaba integrada por personalidades estupendas. Entre ella la rectora Carolina Escoto, ¿no? Por ejemplo. Carolina Escoto, el padre Velasco que era el rector de la Católica en ese momento. Antonio María Hernández, Mario Riorda, Gentile, en aquel momento el decano de la Facultad de Derecho, Jansi, etc. O sea, un grupo realmente... De probada capacidad, digamos, una gente especialista. Especialistas en el tema. Hicimos este informe que se tituló Así no va más que contenía una serie de propuestas. La más importante, pero no la única, que se llevó a cabo fue la incorporación de la boleta única de papel. Junto con Santa Fe fueron las dos provincias, Córdoba y Santa Fe, que fueron liderando este proceso. Pero ese informe tenía muchas otras recomendaciones. Particularmente comenzar a analizar qué íbamos a hacer con el tema, por ejemplo, de fecha de las elecciones. Si debía haber una fecha cierta, como pase la Nación, o si esta podía ser acomodada de acuerdo a lo que decidiera el gobernador de turno. El otro tema muy importante era si los debates debían ser obligatorios o no para sumarle calidad institucional a las campañas electorales. Había un tercer tema que tenía que ver con cómo ir avanzando en materia de paridad de género. Un tema que hace 15 años era importante y que hoy es doblemente importante. Cuarto, todo el tema de cómo democratizar internamente a los partidos políticos para fortalecerlos, para no hacerlo únicamente maquinarias electorales, sino reconectarlos con la sociedad. Después había todo el tema de cómo generamos condiciones equitativas en la campaña electoral. En materia de presencia, en aquel momento de radio, televisión y periódicos, hoy sería agregarle un tema más. Redes sociales. Cómo regular las redes sociales sin afectar la libertad de expresión. Todo el tema también muy importante de cómo ponerle dientes al control del financiamiento político, que sigue siendo un tema central. Daniel, ¿hay que cambiar el bus? La boleta única de sufragio. Yo creo que ese es un debate que hay que dar, pero definitivamente lo que sí hay que hacer es que hay que revisar el diseño de la boleta única de sufragio, porque cuando se aprobó la boleta única, se aprobó de que todas las categorías de elecciones iban a estar en una sola boleta. Esa es una modalidad que existe. Y la otra modalidad que prevalece hoy en América Latina y que tiene Santa Fe, es que vos tenés una boleta única de sufragio por cada categoría de elección. Por cada categoría. Para gobernadores. Lo cual le da un mayor poder al elector. Parece más amable para el elector. No solamente es más amable, sino que le estás dando por lo general más poder al elector, porque ahí vos podés decir, yo gobernador voy a votar por este partido, por esta fuerza política, en cambio a nivel de legislativo, Santa Fe tiene bicameral, acá es unicameral, voy incluso a dividir mi voto y en materia del tribunal de cuentas quizás se lo dé a otra fuerza. Entonces ese es un primer aspecto. Si queremos mantener la boleta única, única, todas las categorías en un solo instrumento, o si la queremos ir dividiendo por categoría. Si decidiéramos mantener todas las categorías en un solo instrumento, hay que revisar este casillero de voto por lista completa, que está muy cerca del de gobernador, con una foto del gobernador que induce el error. Mucha gente le pone el gancho o la cruz a el gobernador pensando que está votando por lista completa y deja una gran cantidad de votos en blanco. Para las categorías... Pasó, nosotros lo conversamos, eso lo tratamos. Claro, pasó. Ha pasado en todas las elecciones. Ha pasado en todas las elecciones y en esta creo que ha tenido consecuencias muy importantes, porque fíjate, si bien la elección de gobernador fue definida por una diferencia, yo diría, importante, 3.33%, en cambio, en legisladores de distrito único, la diferencia fueron 6.000 y tantos votos, y en tribunal de cuentas fue apenas 1.000 y tantos votos. Por lo tanto, ese no es un dato menor. Eso tiene que venir siendo reforzado por una intensa campaña de capacitación para que el elector tenga claridad de cómo manejar este instrumento y no cometa estos errores que después tienen consecuencias electorales muy importantes. Eso pasó en la elección provincial. En la municipal también se da otro fenómeno, que vos cuando votás al intendente, votás también a los concejales, no podés votar concejales aparte, porque eso es la cláusula de gobernabilidad que le da la mayoría automática prácticamente al partido que gana. ¿Eso debe ser revisado o debe ser debatido? Yo creo que en todos estos temas no hay una definición de que alguien pueda decir mira, yo respecto a este tema, por ejemplo, otro tema que no mencioné en esta primera parte fue el tema del ballotage o de la segunda vuelta. Para algunos consideran que el ballotage es una solución, es un buen sistema electoral, otros son más escépticos respecto de, sí, tiene ciertas virtudes, pero también tiene ciertos defectos que hay que tomar en cuenta. Entonces yo creo que sobre estos temas el debate tiene que estar planteado no en posiciones fijas, sino decir, mira, estas son las virtudes y estos son los defectos. Yo siempre digo que en materia electoral, esto es lo mismo con aquellos que tomamos pastillas para el colesterol. Te baja el colesterol, pero en muchos casos te tiene problemas para el hígado. Entonces no hay una reforma electoral sobre puntos específicos que sean puras virtudes. Y la cláusula de gobernabilidad es uno de esos temas. Te da la facilidad de que cuando vos ganás, la intendencia o el cargo ejecutivo viene acompañado, ¿no es cierto?, de todo el apoyo para que vos puedas gobernar. Pero eso muchas veces no termina siendo totalmente positivo porque lo importante es que siempre haya balance en los poderes y que eso obligue a un diálogo de manera tal de que muchas de las decisiones que se tomen no sean decisiones impuestas por la planadora de la mayoría, sino que sean producto del diálogo y consenso. Que por cierto, como quedó integrado la legislatura y con la gobernación en Córdoba, yo creo que vamos a estar entrando en una situación totalmente inédita donde diálogo, construcción de consenso, acuerdos, van a ser muy necesarios a diferencia de la situación que prevalece ahora y que había antes, donde por lo general el gobernador de turno tenía una mayoría en la legislatura. Pero con la experiencia de aquella reforma y con lo que ha pasado en todos estos años, ¿no cree usted que es imprescindible que la fecha de la elección la sepamos todos antes y no que quede a discreción del gobernante de turno? ¿Que la acomoda de acuerdo a su conveniencia? En mi opinión, yo sí sería favorable a que la definición, como dice nuestro informe, de la fecha de la elección esté de manera prefijada, es decir, sea una fecha que ya se conozca de antemano. También obligar al tema de los debates. Yo creo que este no es un derecho de los candidatos o una opción, este es un derecho de la ciudadanía a estar muy bien informada. Y hay otros temas en los cuales quizás, por ejemplo, es más opinable. ¿Debe Córdoba regresar a la bicameralidad o no? ¿Debe Córdoba pasar al sistema de balotaje o no? Hay otros temas que también son imprescindibles. El tema de la regulación de las redes sociales. Se vienen cada vez campañas más sucias, basadas en noticias falsas. Así que yo creo que a 15 años de haber publicado nosotros nuestro informe, es un momento muy oportuno, una vez que ya pasó la elección de gobernador y va a pasar la elección de la legislatura y ahora de la ciudad de Córdoba, para en los próximos meses que Córdoba se dé una nueva oportunidad, incluso con la nueva legislatura, de poder hacer una nueva reflexión muy a fondo de cuáles son los ajustes que la legislación electoral en Córdoba necesita en materia de reforma política para una apuesta al día y mejorar la calidad institucional. Querido Daniel, ha sido un placer escucharte, como siempre tan didáctico y tan claro, el estilo sobato. Muchísimas gracias, querido Eduardo Mario. Un placer, me deben la picada o una empanada, aunque sea. Un empanada. Y la próxima vez te ruego que leas cuando te confirmo, así me dejan entrar cuando vengo al canal. Qué malo que sos, yo soy generoso con vos. Un abrazo, gracias. Un abrazo fuerte. Ya venimos, esto se desmadró. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias!